El capo mayor, capitano, que miente, estar juntos y soldados son indios. Malinche esculeando, Malinche rateando, Malinche choteando, nosotros estamos matando 21 flechas a las que te estamos mandando. Tenemos el mando, en la tierra de la X estamos rifando, también del otro lado, en la tierra de la estrella estamos comandando. Están tan apagados que nos copiaron el nombre, su empresa no progresa porque no son hombres. Que cabrones no tienen cone, ustedes no matan ni las canciones, quieren arreglar haciendo reuniones, van a morir y por montones. Por la Galeana me paseaba en la trocona, me amenazaron pero sigo por la zona. Yo no me voy a esconder, la feria se tiene que mover, ustedes tienen que entender que se van a joder. Anda, moví arranqueado, controlando la frontera, moviendo los kilos por toda la carretera. Tú sabes, la Glock la cargo en la guantera, los billetes grandes no caben en la cartera. Arranqueado, los indios de la vieja escuela, los que siempre andan prendiendo la candela. Tú sabes, pa' muchos, el dolor te muela, barro azteca, duela quien le duela. Seguimos siendo los duros, los del veintiuno, de toda tu empresa no la cuaja ninguno. Nunca dejaron de ser solo alumno, te acertaron la vieja escuela, par de culo. Los benjamines se facturan por millones, los cuadros se trafican por varias regiones. Masacre, va a correr la sangre, como para los tiempos de antes, por toda la X vamos a darle. No hay perdón pa' aquel cabrón que rompió la palabra, los indios andan sin miedo porque ustedes no meten cabra. La muerte de Malinche se comete como cosa macabra, parece el mago, se desaparece con magia da cadabra. Te pillamos con un apropago, la muerte salió muy para. Los carnales en la calle con el rifle te borran la cara. Dices que gatillero, pero hombre, no, no más tira la mala. Recuerda que para la cara no echa le contigo. Anda, moví arranqueado, controlando la frontera, moviendo los kilos por toda la carretera. Tú sabes, la Glock, la cargo en la cuantera, los billetes grandes no caben en la cartera. Arranqueado, los indios de la vieja escuela, los que siempre andan prendiendo la candela. Tú sabes, pa' muchos, el dolor te muela. Barro Azteca, duela quien le duela. 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 Gracias.